qué tal cómo están hoy les contamos sobre un plan para crear 4 millones de puestos de trabajo si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales sindicatos tradicionales movimientos sociales y la iglesia se unieron para lanzar este lunes el plan de desarrollo humano integral un anteproyecto que propone crear cuatro millones de puestos de trabajo repoblar la argentina y conectarla con transporte multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias el dirigente social juan grabois lo habría calificado como un plan marcha al criollo el plan contempla una inversión con un costo de 750 mil millones anuales y proponen sus organizadores parte de la inversión se autofinanciaría a través de programas ya existentes salario social complementario hacemos futuro y tarjetas alimentar cerca de 128 mil millones de pesos anuales el resto se va a financiar a través del retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales la propuesta presentada por sindicatos y movimientos sociales fue crear cuatro millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regularos por convenio colectivo promover la integración urbana de los barrios populares el acceso al suelo y a la vivienda social repoblar la argentina a través de nuevas ciudades pueblos jóvenes comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribirte para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo